Hola queridos astronautas mecenas de espacial, quiero hablaros del diseño esta vez. Quiero enseñaros una maqueta, esto es una impresión que yo he hecho en una impresora convencional, por lo tanto el grado de detalle no es tan bueno como va a serlo en la fabricación real, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo va el diseño. Pensad que yo lo primero que anuncié cuando el disco aún no era una realidad era esto, la galleta espacial y la portada. Entonces he tenido que pensar un diseño en función a lo que yo había mostrado, ¿no? Entonces el CD será por delante así, blanco, y por detrás lleva una foto mía que como os he dicho antes no hay muchos detalles y no vais a lograr ver ahora, pero lo disfrutaréis cuando ya recibáis el CD. El tracklist no sé si se ve, pero si se ve no le echéis mucha cuenta porque todavía continúa en proceso creativo. Pero bueno, vamos a hablar del diseño. El diseño, el interior, para que tenga un sentido el espacio en la galleta he colocado una ventana circular. Este dibujo lo ha hecho un caballero de Cádiz, Órbita Flamenca, creo que se llama ahora porque ha cambiado el nombre. Y luego Jota lo ha llevado a la pantalla, por así decirlo, a lo digital, y yo lo he coloreado y lo he situado todo en el diseño que tenía en mi cabeza, ¿vale? Entonces el diseño es mío, pero la ilustración es de Jota y de Órbita Flamenca, ¿vale? ¿Qué pasa? Es verdad que en un principio dijimos que el libreto iba a llevar las fotos de los mecenas dentro de las escafandras de un traje del espacio, un traje de astronauta, vamos. Eso ha cambiado, ¿por qué? Porque la mayoría, y digo mayoría, quiero decir el 90% de los mecenas no han enviado fotos, pues bien, porque no quieren salir, les da corte o no tienen tiempo, da igual. La cuestión es que la idea pues no ha ido a buen puerto, entonces como solución hicimos este diseño del que os estaba hablando. No está terminado del todo, queremos hacer algunos cambios, pero el grueso es este. Está guay porque es la nave por dentro y cuando lo pliegas queda la portada por aquí, como habéis visto antes, y el interior de la nave espacial por dentro. Así que nada, señores, espero que os guste el diseño, cómo va, poquitos cambios va a tener, más que lo que veis ahora mismo, pero bueno, espero que os guste y os seguiré contando por el disco. ¡Gracias!